¿Qué tal amigos seguidores del canal? Pues esta ocasión traemos como un nuevo review de otro estéreo similar a estos en la descripción vamos a dejar el link donde comprobamos estos dos estéreos, el de la fábrica Chance Investry, uno que ya está hecho con una marca, aunque cambia un poquito pero ya el precio es muy elevado en este caso nos envían otro el que vamos a hacer el review en esta marca Precision Power lo único que estamos viendo diferente así a primera instancia es que este trae un sintonizador de AM y FM y los clásicos tanto el económico, el famoso que le dicen estéreo chino y recalcamos en todos los videos pues si, dice hecho en China no tiene una marca pero recuerden que también Carbon Audio está hecho en China Precision Power que también tiene una marca pues aquí dice diseñado en USA en Estados Unidos pero está hecho en China esta fábrica Precision Power es muy similar a la fábrica o a la comercializadora de esta empresa Power Acoustic diseñados en Estados Unidos pero fabricados en China bueno el tema es vamos a dirigirnos a estos estéreos muy bien pues vamos a abrirlo vamos a ver que nos encontramos por lo que he visto hacia grandes rasgos pues vamos a encontrar lo mismo que este una tarjeta lógica principal ahorita en lo que preparamos todo voy a desarmar este para mostrarlo o más bien lo dejaré así como está no voy a tocar estos pero voy a dejar la descripción en link para que vean lo que hay dentro de estos dos en este video vamos a mostrar lo que hay dentro de este para que vean las similitudes todo viene relativamente de la misma fábrica o tipo de fabricación muy bien pues empezamos vamos a hacer el unboxing muy bien pues nos encontramos aquí los arneses los arneses son muy similares los mismos cables solamente corriente directa corriente con llave azul para remoto o amplificador negro para la tierra y la conexión de bocina en la cual sigue siendo la misma que mostramos en el estéreo normal con el de una marca steel rock muy bien pues vamos a ver acá tenemos un diseño vemos que es un tamaño no es ni el pequeño el compacto de este ni el grande como este es un tamaño intermedio algo que nos agrada este es una carátula fija esta es una carátula desmontable en la parte trasera pues vemos el mismo diseño las mismas conexiones todo es similar a lo que vemos aquí vamos a voltear este aquí también lo tenemos listo vamos a desarmarlo para ver que nos podemos encontrar muy bien ya lo hemos desarmado vemos aquí pues una interfaz sencilla aquí solamente está la conexión o la interconexión con la carátula ya que la carátula es la que tiene el lector de medios y pues podemos ver aquí en la parte trasera el circuito principal de lo que es el funcionamiento o para el funcionamiento de este estéreo aquí por lo que vemos aún sin desarmarlo trae el mismo el mismo integrado que el de bestie que el steel pro tanto como el hermano mayor o el de doble dim es el mismo integrado el mismo circuito amplificado que es el 7388 aquí lo podemos ver TDA 7388 es el circuito más estable que hay a la fecha vamos a desarmarlo para mostrarlo es lo que vemos a simple vista ahorita lo vamos a confirmar una vez que lo desarmemos muy bien hemos retirado el protector y pues podemos confirmar visualmente lo que les decíamos por comentario que es un TDA 7388 trae el sistema MOSFET también trae un estabilizador de corriente en pocas palabras es lo mismo que este como lo pueden ver en el video que dejamos en la descripción es lo mismo que este es lo mismo que el Steel Pro lo único que está cambiando pues es un diseño y una marca plasmada la diferencia pueden ver posiblemente van a ver un cambio algo más grande en esto pero es por el sintonizador del AM en pocas palabras tenemos lo mismo el mismo diseño la misma potencia que nos ofrece el básico sin marca el de una marca Steel Pro también precision power es el mismo la misma potencia el mismo poder no hay algo diferente muchos nos han comentado oye este no me agradaría quisiera algo mejor ya vamos a ofrecer estas dos opciones ¿por qué? porque tengo un amplificador de X watts y pues quisiera saber si me lo soporta recuerden esto no le va a dar una potencia a un amplificador la salida de los RCA son 0 volts vamos a acotecarlo aquí miren es lo mismo mismo diseño misma estructura mismos conectores retomando lo que el comentario esto no le va a dar la potencia final a nuestro amplificador esto solamente es una salida de 0 watts a 3 volts es una señal de audio esto no infiere nada en los watts reales que nos vaya a dar nuestro amplificador de potencia esto solamente es un reproductor de medios digitales con sintonizador de radio este también trae bluetooth aquí podemos observarlo aquí está la antenita para el bluetooth este relativamente estamos viendo lo mismo en potencia nos va a dar lo mismo ahorita vamos a probarlo esperamos solamente vamos a mostrar un poquito una pista muy corta para que no nos censuren el video pero con esto les mostramos que la potencia es la misma que un stereo más caro este vamos a ponerlo en precio económico precio intermedio precio más caro pero es debido a las marcas y a los diseños mi punto de vista es este debería ser más caro que el steel pro por traer el sintonizador amfm pero quisiera pensar que el precio es por el tipo de control remoto que está ofreciendo steel pro y este que solamente es el básico no es el el otro muy bien vamos a ensamblarlo y vamos a hacer la prueba de audio para mostrárselas muy bien aquí ya lo hemos conectado algo que nos hicieron referencia y que nos pidieron mencionáramos es que este tipo de estereos no se prenden de aquí hay un botoncito un poco oculto e inapreciable que aquí dice SRC así es como encende el menos es muy similar presionando tenemos ajustes de bajo de agudo balance adelante atrás un ecualizador un refuerzo de bajos y demás detalles del estereo cambio de colores muy bien pues que es lo que vamos a hacer algo rápido una prueba con el bluetooth solamente para mostrar la potencia de salida pudimos ver pues usamos la misma fuente con el mismo arnés con el que estamos utilizando o probando todos los estereos que hemos mostrado en el canal el único diferente que hemos tenido es el estilo y el de la marca megafire que ese solamente funcionó para el video y lo quisimos volver a utilizar para otro y ya no vio audio muy bien pues vamos a a buscar en donde dice src nos vamos a la opción del bluetooth vamos a poner una pista con algo de basbust para sacar el máximo poder vamos a bajar todo el el basbust lo vamos a dejar en menos 7 que es el máximo y y y Muy bien, mostramos la potencia máxima Esperamos que lo aprecien y no lo censure en YouTube ¿Con qué fin hicimos esto? Pues, demostrarles Esperamos que se alcance a apreciar el audio El audio es muy fuerte, es muy nítido, es claro Esperemos que lo puedan apreciar Yo siempre lo he dicho, un video nunca nos va a dar la apreciación al 100% de una pista de audio Debido a que nuestro tímpano tiene una recepción de frecuencia Es muy diferente a lo que es el sensor de un micrófono Muy bien, pues pudimos ver que esto está muy bien, está funcional Tiene muy buena potencia, trae su receptor a MFM Trae Bluetooth para música y llamadas Un reproductor de medios desde la USB Una entrada auxiliar Doble salida para un amplificador Un control remoto básico En pocas palabras, es un artículo accesible De muy buenas prestaciones Muy buena potencia Y lo recomendamos Lo vamos a empezar a distribuir aquí en nuestra localidad Este, de hecho Ya los pocos clientes que hemos tenido Han preferido este Sobre el normalito Lo único que le da la ventaja Es de que pues este Su desventaja es de que la carátula es fija Este se puede retirar Muchos clientes buscan eso Es lo que ofrece esta versión Muy bien amigos, espero el video les haya gustado Les haya servido Y pues vean de que esta marca Tiene potencial Les va a servir Tienen muy buenas oportunidades Tienen un muy buen exterior Un precio accesible Ya tienen una marca Que es lo que muchos buscan Ya se los mencioné Todo viene de China Quisiera pensar que está de la misma fábrica No lo sabemos Pero todo es lo mismo Sus circuitos son los mismos Su amplificador es el mismo Gracias por seguirnos en nuestro canal Suscríbanse para notificaciones Cuando subamos nuevos videos Gracias amigos Nos vemos en el próximo video